Jamás el tiempo será capaz, ni la distancia nos la dejará Oh Diego, Dios te necesita, venga el cielo, algún día nos veremos Eres el amistad, el ángel verdadero Jamás el tiempo será capaz de borrar tu recuerdo Dios te necesitaba en el cielo, hey primo Diego Ese es mi consuelo, es que hacen paz a Dios Yo le ruego que algún día nos veremos, ángel de la amistad Jamás te voy a olvidar, en mi corazón siempre estarás Acompañándonos del paraíso, fue Dios así lo quiso Fue gracias a la vida, de haberte conocido Ser tu primo y haber compartido momentos de la vida Contigo desde muy niño, mis ojos no volverán a ver tu rosa Pero tu espíritu está entre nosotros, lleno de gozo Nuestra familia extraña, el brillar de tus ojos Pero le dirá todo, que eres el ángel de la amistad Y a nuestra vida le entregas la paz Jamás el tiempo será capaz, de borrar tu recuerdo Ni la distancia nos alejará En el corazón te llevo Oh Diego Dios te necesitaba en el cielo Algún día nos veremos, algún día nos veremos El ángel verdadero Esto es dedicado a mi querido primo Diego Descansa en paz, ángel de la amistad Entre nosotros fuiste una estrella fugaz En nuestros corazones estás, jamás te vamos a olvidar Tu sonrisa, tu alegre personalidad Muy capaz, inteligente, amigo de la gente Un joven muy valiente, alma inocente Fortuna invaluable en los que contaron con tu amistad Que se muestra el ángel igual en toda la faz Si llamadero, el verdadero ángel de la amistad Que a nuestra vida le entregas la paz Muy querido y divertido Doy gracias por haber compartido momentos de la vida con mi primo Jamás el tiempo será capaz, de borrar la huella de tu amistad Te lo dedican tus primos, Francisco y Sebastián Jamás el tiempo será capaz, de borrar tu recuerdo Ni la distancia nos alejará En el corazón de Diego Oh Diego Dios necesitaba en el cielo Algún día nos veremos Algún día nos veremos Y es el ángel de la amistad Y es el ángel de la amistad Se llama Diego y en el cielo está Su recuerdo no se llena de paz Nos juntaremos en la eternidad Oye quien me lo primo Son cosas del destino Aunque te haya sido Mi mente está contigo Momentos toda la vida Que tú y yo compartimos Tanto recuerdo Listo sigue entre nosotros Algún día nos veremos Diego en el cielo Junto a tu hermano Y los demás compartidos Yo me exprimo Yo no consigo Entender por qué he partido Nunca me lo olvido Será capaz El tiempo podrá alejarte Jamás Tu imagen es el gel y car Por la vida de mi familia Me dará la paz Y tus amigos bendecidos Con tu amistad Jamás el tiempo Será capaz De borrar tu recuerdo Ni la distancia Nos alejará En el corazón de Diego Oh Diego Que usted necesitaba en el cielo Algún día nos veremos Algún día nos veremos Eres el amistad El ángel verdadero Es el ángel de la amistad Se llama Diego Y en el cielo está Eres el ángel verdadero Eres el ángel verdadero Siempre te recordaré Amén Amén Gracias.